hola amigos muy buenas tardes como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues ahora les traemos el reto de la harina y vamos a comenzar número uno quién es más probable que se eche un pedo adelante de la familia número dos quién es más probable que se pare a la luna de la tarde bueno vámonos con la número 3 quién es el más refresquero número 4 quién es más huevón número 5 quién es más obediente número 6 a quién le huelen más las axilas número 7 número 7 quién deja manchado el baño cuando hace del 1 número 8 a quién no le gusta estudiar número 9 aquí se gusta más andar en la calle número 10 a quién no le gusta ser mandados número 12 quién es más rezongón número 13 quién es más busguero número 10 a quién no le gusta la carne número 15 quién toma un vaso de agua antes de hacer del baño número 16 a quién es más noche 1 zij número 16 a quién más noche 1 a quién más domino ximi sí Se me está metiendo a los ojos Número 17 ¿Quién es más enojón? Britanny Número 18 ¿Quién se pone de malas con el sol? Échale más Mamá, échale más harina Bueno, ahí le corto Échale más, ahí le corto No, 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 no Sí, déjale ya hasta ahorita No, se pasaron, miren a mí como me tienen Y yo, no Uy, ahorita, díganos más Ya Número 19 ¿Quién es más sentimental? No, mamá Ya, mamá Número 20 ¿Quién es más enfadoso? Anthony 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 Vete para acá porque no te ven a ti Número 21 ¿Quién tarda más en agarrar señal? Número 22 ¿Quién es más probable que vaya a ser hippie? Brittany Brittany ¿Pero por qué dicen que hippie? Porque yo sí me baño Sí me baño No se baña No me bañé por ayudarle a mi mamá a hacer el video Número 23 ¿Quién trae corte del último moicano? ¡Ah, tonto! 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 Y nos vamos con la última Número 25 ¿Quién trae los calzones llenos de hoyos? ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate, Antoni! ¡No voy a decir ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hazte así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gápala ya! ¡Para que tú! ¡Cierra la boca! ¡Vérgate, mi hija! ¡Ya me lo veo yo ahí! ¡No! ¡No! ¡Te debes de estar mi mamá! ¡No! ¡No! ¡Hazte?" ¡A ver! ¡Tú también! ¡Ya! A ver, corte para que tomen las capturas para el video. Bueno amigos pues esto ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado el reto de la harina Si les gustó no se les olvide Suscribirse, regalarme su bonito like Y compartir Les mando saludos y bendiciones Adiós